El correo centenario pa' mi tío Pedro Lupián de Lince California, en el parte de la copita Hash, y el aferrado, al que le cortó el G-Z. ¡Pueso! Eres tú que te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso hacer, ahora tiene dinero y desoha, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos los desprecios, no más porque trae carros del año, ya lo ven con el signo de pesos. Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada, en un polvo él se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco, y también por las vegas nevadas. que persigue el gobierno de abanjo, pero él no deja de trabajar, a Los Ángeles a cada rato, y regresa con un mineral, él recibe ordenes de este lince, y compa que las compran como del lugar. A lo más saludo bien afectuoso para mi compa Jerita, que está por ahí viejo. Ahí quedó.